Justo cuando fundamos la empresa nos pusimos en contacto con el INFO porque te surgen muchas dudas. Somos una empresa de base tecnológica que empieza sin tener el producto en el mercado y tiene que hacer una inversión muy importante. Este tipo de ayudas es que te dan aire a la hora de empezar. Fineco es el acrónimo de fertilizantes y nutrientes ecológicos y somos una empresa de base tecnológica que nos dedicamos a la investigación y al desarrollo de nuevos productos para el sector agrícola. Lo que intentamos es ayudar al agricultor a sacar adelante sus cultivos con productos que sean innovadores y sobre todo muy eficaces. Creíamos que nuestro proyecto era muy válido para poder llegar al fin que nosotros consideramos. ¿Crees que seguiríamos contando con el INFO para futuros proyectos? Sí, por supuesto, porque de hecho ya tenemos en mente dos proyectos nuevos, uno de investigación y desarrollo y otro de base tecnológica. Dentro de muy poquito los tendremos ya listos para pedir otra de estas ayudas del INFO.